Bueno, me da mucho gusto que sus papás, los maestros, nos hayan apoyado para que traigan ese listoncito, ¿sí? Ese listoncito es una... un signo de una enfermedad muy importante, ¿sí? Aquí les traigo este cartel, se lo van a pasar las niñas aquí que me están al lado. El sábado va a ser el Día Internacional del Cáncer Infantil, pero no quise pasar esta fecha tan importante. Aquí los niños, desafortunadamente, de 5 a 14 años, pues están muriendo diariamente. Ahora hay una labor que se ven aquí, que dice aquí, Banco de Tapitas. Ahora nos estamos uniendo a la Escuela de Astro Cárdenas con el Hospital de Cancerología para pedirles su apoyo, que todos los niños diarios me traigan una tapita, ¿sí? Como esta. Puede ser de yogur, de detergente, de garrafón. Ahí como las que están viendo las niñas, de refresco, ¿sí? De agua. Y las vamos a colocar aquí, ¿sí? Eso va a ser el diario, me lo puedes traer dos, tres, cinco. Así vamos a ir acumulando, ¿sí? Hasta que metemos mil tapitas. Ya que tenemos mil tapitas, ya nos vamos a organizar aquí con la directora para ver quién me acompaña. ¿Quién quiere acompañarme? ¡Todos! ¿Todos? Bueno, estaría muy bien que me acompañara. Ahora, si ven aquí el cartel, pues ellos tienen un lema, ¿no? Los niños. Dicen, los buenos somos más. Entonces, los niños, aquí presentes, los pequeñitos, son los más afectados. Desgraciadamente por la destrucción, la pobreza, sí, entonces, mala alimentación. Entonces, los debemos de apoyar. Porque podemos ser nosotros también. Ahora vamos ahorita por ellos. Y espero su apoyo, ¿sí? La niña de César les tiene unas palabras. Porque es pequeñita y pues afecta más a ese tipo de niños. Buenos días, madrugas y compañeras. Gracias. 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 Les agradezco de corazón y yo los espero para que los apoyen. Quería hablar, que traigan una nota pica. ¿Sí? Ya acumulando, ya veremos el resultado. Muchas gracias.